en la ríjense ya de que ni es que tal como están bienvenidos un día más al canal y hoy venimos con un nuevo sorteo un mega sorteo de cuenta playstation plus y playstation lado como bien dije hace unas tres semanas o dos semanas más o menos dije que iba a volver a hacer un sorteo de verdad se me ha pasado el arroz pero ya estamos de vuelta para la gente que necesite puedes tener cuentas y no puedas jugar online a sus juegos favoritos pues para ellos va este sorteo voy a dejar los requisitos en la descripción también para que los vean así que empezamos porque voy a regalar cinco cuentas sin cuentas de playstation plus y de playstation now y que vamos a ir allá con los requisitos necesarios para que todos aquellos que quieran participar ya saben que como siempre tienen que dejar su manita arriba tiene que suscribirse al canal los que sean nuevos comentar en este vídeo participó o quiero una cuenta así de la misma forma en la que hicimos el primer sorteo donde lo que no me gustó es que hubo gente que ganó y no reclamó sus debidas cuentas y tuve que dárselas a otras personas y es por eso que voy a implementar en este sorteo un nuevo requisito más para que eso no vuelva a pasar y para que la gente esté más pendiente de si ha ganado o no ha ganado porque yo quiero ver ese interés no porque si no veo interés entonces es decir que ustedes no necesitan cuentas de playstation plus así que depende de ustedes chicos también depende de ustedes de cuantas cuentas yo puedo sortear si hay muchos likes hay mucho apoyo en este vídeo pues yo puedo sortear más de 5 depende de vosotros así que bueno el requisito nuevo que voy a implementar va a ser que me sigan ya saben por instagram o por twitter una de las dos pero me tienen que seguir obligatoriamente y dejarme un mensaje un mensaje privado por twitter un mensaje directo y también por estarán si no tienes twitter pues por estarán me puedes dejar un mensaje y diciéndome tu vida de youtube diciendo que quieres una cuenta que participas y pues de esta forma yo estaría dando los ganadores a través de instagram también en historias y haciendo un vídeo respectivo en youtube para que se enteren ahí de esas dos formas y pues para así que la gente no tenga excusas de decir que no pudo enterarse del vídeo porque no le llegó la notificación y pues por eso también es muy recomendable que activen la campanita todos para que se enteren cuando yo suba el resultado de los ganadores así que en principio ya saben 5 ganadores de esas cuentas de prestación plus prestación a 14 días el prestación plus así que chicos ya saben lo que tienen que hacer último una cosa que se me estaba olvidando es que las cuentas que ve en la información del correo de la cuenta también se la voy a dar por instagram o twitter depende por donde me hayas hablado pues allí te estaré dando la información de esa cuenta ganadora así que también espero que estés muy pendiente de las redes sociales y puedas ser el ganador de esos cinco que voy a sortear no sé cuánto vayan a participar también quiero ver más de 50 likes si yo veo con muchos participantes pues obviamente no voy a hacer el sorteo así que tengo que ver interés en este vídeo mucho apoyo así que más de 50 la y yo creo que estaría bien no para empezar a sortear esas cinco cuentas ya que somos 2.000 suscriptores 2.200 más o menos y pues yo creo que 50 likes es lo mínimo que se podría pedir para estar sortiendo estas cuentas y con respecto chicos al vídeo que subí hace poco de nintendo switch cuando lo subí porque ya que también cuentan con un sistema de pago para jugar online pues decidí hacer un método en el que podían pues obtener la prueba gratuita como en playstation solo que esta vez serían de siete días y así no podían pagar pues con tarjeta de crédito paypal se estarían ahorrando esos 20 euros que piden en europa para jugar online esto es para los que tengan nintendo para los que tengan un intento switch si les interese pues pueden ver ese vídeo les dejaré un link la descripción para que lo vean y por si les interesa así que nada más esto es lo que quería decir ya saben los requisitos para participar en el sorteo en la descripción te dejo todo lo que tienes que saber ya sabes coméntame déjame tu manita arriba suscríbete al canal si eres nuevo activa la campanita y sígueme por las redes sociales que haya suerte y que pues haya esos cinco ganadores de playstation plus sin nada más que decir chicos yo me despido nos vemos en el próximo vídeo adiós recuerda madafa a suscribirte a mi canal para estar al día en el mundo de los videojuegos que actives la campanita navideña y que le des a me gusta si no quieres que te seduzca